No te aseguro de nada Cha madre wey, tengo ganas de verguer a esos pinches pájaros a la verga wey Carol, vi la bicheta, verás No se cae en el pincho cico a la verga Ay dios mio no, los niños de mi amiga no ¿Qué le pasa? No le pegas a los niños ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Estoy sentado yo ¿De qué hablas? Yo vi golpes por ahí No, 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 no Estás haciendo un false statement No, no, yo nunca hice nada Están nerviosos, míralos, míralos Es que no se caen en el hocico esos pinches pájaros Ya me tienen hasta la madre